Hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos en Coke Estudio otra vez. Mirad a qué dos personitas tengo aquí. Lucía Bellido, Paz Ferre. ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas, ¿no? Muy bien, muy contenta. Estamos estrenando una fauna, pero me parece fatal porque vosotros dos tenéis una Coca-Cola cero y yo no tengo nada, chicos. Es verdad. Basta ya, ¿alguien me puede traer una Coca-Cola, por favor? Un camarero, por favor. No me lo puedo creer, ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué está viniendo? ¡Oh, no! ¡Oye, qué señor! ¡Oye, qué gusto! Señores, con su permiso. Señorita, su Coca-Cola por aquí. ¿Qué? Qué cálida, Marina. Por favor. Así quiero que me lo hagan siempre, chicos. Guau. Talento. Oye, qué perfeccione, no se le ha caído. Mira, mira. Talento, obvio. Ahí en shock, ¿eh? Es fuerte. Mira cómo burbujea la Coca-Cola. Oye, oye, oye. Muchísimas gracias. Oye, un aplauso. ¡Vamos! Muchas gracias. Pues, cariño, ya que estamos los tres con una Coca-Cola bien fresquita, podemos empezar. Hemos probado unas dinámicas aquí en Coke Studio para conocernos un poquito mejor, porque estamos aquí en la zona de creadores de contenido excelentes, como es efectivamente excelente el CCME. Entonces, vamos a recordar un poco primero, yo creo recordar momentos, porque Lucía estuvo en el último CCME. Dime a lo mejor cuál fue el momento más especial de la última edición. Pues, fue la primera vez que fui, tenía las expectativas súper altas, pero se superó con bastantes creces y hubo un día que cayó una borrasca horrible que yo pensaba que iba a ser un caos, pues fue el día que más disfruté. Todos ahí agazapados, intentando ver, disfrutamos un montón con Ozuna y la verdad que lo tengo como un recuerdo súper guay. Hombre, es que estuvimos todos con los ponchos a tope, ahí no se movió nadie. Era increíble. Yo me empapé viva, pero me lo pasé súper bien. Hombre, yo con estopa no me moví ni un milímetro, digo, no me importa mojarme. Vale, pues yo creo que los dos sois unos especialistas en looks, en moda, entonces quiero que nos ha dado algunos tips. ¿Cómo es vuestro look perfecto para venir aquí al CCME? A ver, yo creo que no puede faltar siempre, está como ya muy repetitivo, pero es que al final es un básico indispensable, ¿no? Las botas cowboy. Lo sabía. Que no pueden faltar. No lo sabía, claro. Con mí un pijoterío, me encanta. Y es, si eres pijo, una bota cowboy tiene que estar. En mi caso a mí me gusta ir más urbana, cómoda. Racheta, di la verdad, racheta. Racheta, obvio. Con mis joyas. Un buen clean look, ¿no? De repente, un buen clean look. Un clean look siempre, tío. Siempre. Que luego no sube y me quedo con los pelos pegados y eso no se puede grabar luego, cariño. Vale, ¿y cuál es, por ejemplo? Porque es verdad que yo soy la típica que pierdo a mis amigas cuando estoy en un festival, cuando estoy en cualquier sitio. Entonces, un look para que tus amigas te vean de lejos. Y digan, vale, Lucía está ahí, no la hemos perdido. A ver, yo soy la que me voy, yo soy la que me buscan, pero siempre pretendo ir con gente que se le vea, que sea más alta, que vaya a lo mejor con su coletón bien alto, con su top de brillantitos. Y así, yo paso de esa perspectiva de que lo pillen a él y digan, vale, aquí está la Lucía, sí o sí. Hombre, a ti no sé, es imposible perderme. No, 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 yo con mil metros 36, vamos, esto es imposible perderme. Pero yo, a ver, llega un punto, no me entenderéis porque yo soy mucho más famoso que vosotras, claro. Entonces, si vivierais mi realidad, os querríais ocultar. Sería duro. Porque, claro, es que es muy fuerte. A mí las masas me persiguen. Entonces, yo siempre me intento ocultar. Normal, Pab, me pasaría exactamente lo mismo. No cuela, amor, no cuelo. No ha colado. Vale, y yo creo que todas tenemos indispensables en el bolso. Yo soy la loca que lleva absolutamente todo en el bolso, soy como una madre, llevo un botiquín. ¿Qué son vuestras dos cosas esenciales para venir aquí al festival? Para mí, desodorante. Siempre llevo desodorante allá donde voy porque sudo demasiado. Dúchense. Dúchense y échense desodorante. Por favor. La ducha, por favor. Y los polvos, porque brillo mucho. Yo también brillo mucho. Sellada viva, tía. Mate, pum, y muñeca. ¿Cuáles serían los tuyos? El mío, sin duda, el cacao. O sea, odio tener los labios mal. Me pone enfermo y el ventolín, por eso de no morir, está muy bien. A mí es algo que me llena mucho. Es decir, de repente, me metes de respirar hoy. Por lo que sea, ¿verdad? Por lo que sea. Bueno, sabéis, una cosa súper curiosa que me encanta, creo que hay muchos artistas que utilizan audios de familiares, de amigos y lo meten en los inicios de las canciones. Sí. De sus ex, que de repente dices, amor, no lo tenías que decir. Amor. Entonces, vosotros tenéis como un audio especial que si os lanzarais a la música, dices, venga, yo este audio lo pondría para iniciarlo. Ay, pues el otro día, bueno, es que el otro día probé el carnal de conducir, el teórico. ¡Oh! Poco a poco. Y justo mi amigo, o sea, Jorge Sairus, que es una persona que no es muy sentida y tal, me envió un mensaje como súper bueno en plan, oye, estoy muy orgulloso de ti, has vuelto a la carrera, estás otra vez como a tope. Dije, ay, qué bueno. Fue como muy bonito. Y dije, hay unas palabras justo que me dicen que, como lo diga, me voy a poner a llorar, pero que digo, ay, eso lo metería en una canción, porque es muy tierno. Qué bonito. ¿Y tú? Pues yo, algún audio que me haya mandado Ceti, pero bueno, no lo podría poner entero, porque como siempre me raja cualquier persona, seguro que nos cancelarían a las dos en vez de tener un momento icónico bonito. La verdad. Vale, y ahora, bueno, Lucía, yo primero quiero que nos cuentes, que lo estábamos comentando, porque Lucía ha salido en un videoclip, eso es muy fuerte. Primero cuéntanos el momento videoclip, cómo es, cómo te sentiste. Tía, yo me sentí Georgina. Yo lo di todo, yo veía tantas cámaras, mira que lo paso fatal, eh, pero me sentía la protagonista y en mi momento y dije, tía, me metí un chupitito y seguí. Y yo dije, este es mi momento. ¿Y viste la portada, tía, del videoclip? Increíble. Guapísima. No, no, tremenda. Entonces vosotros, claro, si iba a preguntar qué foto tenéis en vuestro perfil que la gente pueda ver, diríais, venga, esta foto de portada de disco, portada de, eh, de película, portada de canción, valdría que dices, yo vería en Spotify y escucharía esta canción. Tú tienes una muy bonita, además muy, muy corporativa, porque va a salir así como de rojo. La del bikini rojo en Punta Cana. Sí. Total, yo usaría esa. Sales tremenda, para una canción así picandona. ¿Y cómo se llamaría la canción Sex on the Beach? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú cuál elegirías? Ay, mía, cualquiera, es que todas, me pongo un face up que llevo la cara así, niquelada, en todas, así que cualquiera es perfecta. ¿Cómo es tu pose de las fotos? Vale, cara de fotos los tres. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no falla. Ella la tiene integraba ya. No, 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 no soportamos. Cariño, y todo natural, yo no llevo hilos, que me lo preguntan mucho, ¿no son hilos? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, yo creo que con esto lo tenemos un poco, pero ahora ya, que estamos terminando, quiero saber del día de hoy que tenemos a Manuel Turizo, a Mike Towers, está Soge Culebra, y Ñigo Tintero cantando ahora, ¿cuál es el artista que más ilusión nos hace escuchar hoy? Mike Towers, tío. Es que es muy fuerte esa persona. Es que la misma, es que me parece tan heavy, o sea, hay veces que como que damos las cosas muy por hecho, pero ver a Mike Towers en directo, en plan, qué locura. Pues chicos, en nada estamos con Mike Towers en directo, un avispa que me quiere saludar al directo de South Studio. ¡Anina, Anina, la tienes en la misma! ¡Chupacámaras! Bueno, sin vergüenza, socorro. Adiós. Nos vemos en la teraza que está en violeta, hasta la Ana. ¡Chupacámaras!